La neurona es la unidad estructural del sistema nervioso encargados de transmitir la información a una gran velocidad. Recibe los estímulos del medio ambiente los cuales se convierten en impulso nervioso si lo transmite a otra neurona, a una célula muscular o glandular donde se producirá una respuesta, esa conexión entre la neurona se llama sinapsis caracterizado por un pequeño espacio que vía de transmisión de la información. Las neuronas se pueden dividir entre tipos siendo sensoriales, motoras e interneuronas. A continuación, vamos a definir la función de cada una. Las neuronas sensoriales captan la información del ambiente y lo llevan al sistema nervioso central para que lo puede procesar mientras que las neuronas motoras obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a las partes del cuerpo para que logren actuar mientras que las interneuronas que sólo se encuentran en el sistema nervioso central conectan una neurona con otra, estas interneuronas son el tipo más abundante que las otras. Una neurona se conforma de diferentes partes siendo ejitaglacdendritaglac cuales se encargan de recibir y procesar la información. También tenemos el axón que es como un tubo el cual está cubierto por una sustancia aislante llamada mielina. Además, que también existe el núcleo central de donde salen los axones y dendritas. Por último, el intercambio de información de una neurona a otra se llama sinapsis. Les invito a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir el video.